9.45 de la mañana, custodios de la empresa Armstrong arribaban a la plaza Forum Claquepaque para abastecer un cajero. 9.50, 10 sujetos a bordo de una camioneta en color blanco los interceptaron al ingreso de la plaza y comienza el intercambio de disparos. 10.00 AM, uniformados de diferentes corporaciones comenzaron con el despliegue de unidades para detener a los delincuentes. 10.00 AM, paramédicos de Cruz Verde ingresan al estacionamiento de la plaza para atender a los tres custodios lesionados. 10.00 AM, el helicóptero Zeus se suma al operativo montado para localizar a los hombres armados. 10.00 AM, localizan la camioneta incendiada a unas cuadras de la plaza, vehículo en el que se dieron a la huida. 10.00 AM, elementos de la Comisaría Preventiva de Guadalajara lograron capturar a dos de los agresores. 10.00 AM, localizan la camioneta incendiada a las dos de los agresores de la plaza de la plaza comercial ubicada sobre la avenida Río Nilo. El arribo de las unidades se percatan de la presencia de un vehículo de traslado de valores y tres custodios lesionados por proyectos de arma de fuego. Al entrevistarse con los mismos mencionan aproximadamente 10 sujetos, llegan con ellos al momento en que van a abastecer un cajero automático de una tienda de conveniencia. Estos tratan de despojarle del efectivo, o sea, de un pequeño enfrentamiento entre los custodios y los presuntos, de los cuales quedan lesionados los tres custodios, para posteriormente darse la huida en una camioneta tipo van, la cual dos cuadras aquí adelante dejan abandonada y le causan un incendio, evidentemente para borrar evidencias, dándose la huida a pie tierra y descartando que hayan subido algunos otros vehículos. Con la coordinación entre polígonos y personal motorizado a gamas, se tienen dos personas detenidas, las cuales están lesionadas en estado regular y al momento se ha asegurado un arma de fuego corta. Ya con la presencia de deseos y demás corporaciones, está en la búsqueda de los demás presuntos. De igual manera ya personal de fiscalía se está haciendo cargo de las investigaciones. ¿Cómo están los custodios? Están en estado de regular a grave. ¿Vemos bastantes casquillos en la escena? Así es, hay bastantes casquillos de arma larga y corta, derivado del enfrentamiento que tuvieron los custodios. ¿Reporte de robo de salicón? De momento no tiene placas, ya en un momento más se va a verificar ya con el serial y a ver si tiene algún número de... ¿El arma asegurada dónde la localizan? La tiraron cuando estaban corriendo las personas. ¿Entonces quiere decir que detienen dos y alcanzan a escapar a unos ocho? Según los reportes que tenemos, sí, estamos corroborando la información, de momento es lo preliminar que tenemos. ¿Sí se logra el atraco? ¿Sí se roban el dinero? La información preliminar a descartar es que es un robo parcial. No podemos cuantificar hasta que la empresa de valores ya haga el conteo. ¿En qué estado va el jefe? ¿Cuántos son? Son tres unidos. ¿En dónde presentan impactos? ¿Impactos dónde? En todo el hecho. ¡Gracias! 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 Tres de la tarde, peritos forenses se encuentran al interior del estacionamiento de la Plaza Foro, realizando la fijación de indicios. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Los custodios fueron trasladados para recibir atención médica y las investigaciones continúan. Reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina